A partir de Mac OS o Noma, puedes agregar widgets en el escritorio de la Mac. Aquí verás cómo hacerlo. Primero, haz clic en la fecha en la barra de menús para abrir el centro de notificaciones. Desplázate hasta la parte inferior y haz clic en Editar Widgets. Ahora, arrastra un widget de la galería de widgets y colócalo en el escritorio. También puedes arrastrarlo desde el centro de notificaciones para moverlo al escritorio. Cuando termines con la configuración, haz clic en OK para cerrar la galería de widgets. También puedes agregar widgets de apps que hayas instalado en el iPhone. Asegúrate de que tu iPhone esté cerca para que los datos de los widgets se puedan actualizar y de que hayas iniciado sesión con el mismo Apple ID en la Mac y el iPhone. Comienza por hacer clic con el botón derecho en el escritorio y seleccionar Editar Widgets. En la galería de widgets, haz clic en la app que quieres usar. Aparecerá el mensaje desde iPhone si el widget no es una app de la Mac. Ahora arrastra un widget al escritorio y haz clic en OK. Una vez que colocas el widget allí, puedes interactuar con él desde el escritorio. Eliminemos este recordatorio. Y así es como realizas más tareas desde el escritorio.